¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para ti quiero en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te fríe con cariño, ven a mí abrázame. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin yo te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para ti quiero en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te fríe con cariño, ven a mí abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin yo te querré. Lola, 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 lola Y hasta el fin, ayúdete Lola, 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 lola Y hasta el fin Yo te quedé